¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Fiebre Loca Queremos invitarte este primero de septiembre a la gran feria en San Pedro de las Colonias en Coahuila, nos esperamos todo el espectáculo musical en vivo de La Fiebre Loca en San Pedro de las Colonias en La Gran Feria los esperamos, primero de septiembre ¡Ánimo! ¡Váganse a hablar con La Fiebre Loca! ¡Vamos!